¿Qué es la cantidad de animales abandonados? En nuestra región una de las grandes problemáticas que existían era justamente la cantidad de animales abandonados. El municipio adoptó este rol de empezar a trabajar. No solo la tenencia responsable como parámetro general, sino puntualmente un programa que hace a la castración. Es importante esterilizar a las mascotas, ya sean perros o gatos, ya que disminuimos mucho la sobrepoblación canina, disminuimos muchísimo lo que vendrían a ser los accidentes de tránsito, el maltrato animal, el abandono. Cuando vimos esta necesidad iniciamos el programa que se llama campaña de castración por todos los barrios. Lo que nosotros priorizamos es llegar hacia los vecinos en los distintos barrios de la ciudad de Palpalá con el quirófano móvil, ofreciéndole este sistema de esterilización a bajo costo. Surge a partir de los indicadores que venimos trabajando en la sala de situación de salud local del municipio de Palpalá con una mesa de trabajo intersectorial. Hemos estado trabajando con los centros vecinales. La participación del centro vecinal en este proyecto es muy importante, ya que los miembros de la comisión somos nosotros los que estamos encargados en ver y saber lo que nuestro barrio necesita. Firmamos, nos comprometemos más que nada. Y con fundaciones que tienen a su cargo el cuidado de animales abandonados, que ya trabajaban esta concientización entre los vecinos. El aporte que hace el Hogar San Roque en la mesa intersectorial es fundamental. Es una manera también de hacernos partícipes para poder ir a las escuelas. Se los hace trabajar en grupo, a veces pintando y a veces armando los rompecabezas. Cada uno de esos dibujos tiene algo de tenerse responsable. Hacemos hincapié en que se cuiden ellos y que cuiden a los perros. Y que esa información se la digan a mamá y papá en la casa. Hemos presentado ya un proyecto de declaración de interés municipal. Vamos a seguir trabajando en conjunto con estas políticas públicas que se vienen realizando desde Nación y reforzando nosotros el marco legislativo que es lo que nos corresponde. La idea es concientizar a los vecinos de la ciudad de Palpalá con este tema. Un tema tan sensible, tan importante para la comunidad. Se trabaja articuladamente con los medios. Se hace una entrevista en el noticiero. También con las redes sociales para comunicar. Tener la información necesaria para realizar o acercarse a los barrios donde se realiza esta campaña. Tratando de que todos los vecinos del barrio tengan la posibilidad de hacer este programa. A mí me parece perfecto que castren a los animalitos. El municipio en cada una de las políticas que decide prioriza la salud. Entendemos que el municipio de Palpalá está encaminándose a ser un municipio saludable. Hay que tratar por lo menos de lograr la mayor participación de los actores en cada una de las políticas que uno pretende implementar. Sí que tengan acceso a todas las salas de situación y que todos estén entendiendo cuáles son las tomas de decisiones que se hacen en el municipio. ¡Gracias por ver el video!